Buenas noches a todos nuestros participantes en el día de hoy en TVACI tu voz la hora del neurólogo de cada miércoles a las 8 de la noche en el día de hoy con nuestro invitado el licenciado Félix Vinicio Lora que compartirá su experiencia como sobreviviente de ACV de un ACV la bienvenida a todos ustedes en el día de hoy y brevemente una para los que no conocen nuestra institución una breve reseña de nuestra asociación que ya está cumpliendo 32 años la asociación hispana de profesionales de la salud el tema de hoy la fundación dominicana de derrame cerebral o vascular sus experiencias logros y desafíos que vamos a tener en breve con el licenciado Félix Vinicio Lora para los dentistas los médicos las enfermeras que están en la en el en comunicado en el día de hoy o para algún familiar que ustedes tengan ya está disponible en vídeo cómo prepararse para los exámenes enfermeras médicos y dentistas pueden visitar nuestra página y está ahí en las redes ya brevemente decirle que somos sin fines de lucro una institución no política no religiosa cumpliendo 32 años nuestra misión básica es contribuir a la inserción del sistema de salud de eeuu y a nuestros profesionales la misión es traer informaciones actualizadas en el área de la salud y también informaciones sobre la inserción de todos ustedes en eeuu sobre todo en nueva york definitivamente nuestra visión es ser ser la voz en el exterior en educación y prevención quiero mencionarle para los que entran por primera vez o los que no conocen nosotros estamos autorizados para ofrecer programas de certificación corta como asistente médico asistente dental terapia física electrocardiograma el próximo programa va a comenzar el martes 15 de junio martes 15 de junio también en nuestro próximo programa de asistente de terapia física la certificación que le vale para todo eeuu va a comenzar el sábado 26 de junio puede correr la voz aquí está publicado en nuestra página lo vamos a escribir también en el chat cómo convertirse en miembros de nuestra asociación están invitados a formar parte de esto aclaramos que no hay conflicto de interés con nuestro invitado en el nuestro invitado no representa ninguna ninguna institución comercial y ningún medio que él pueda promover además quiero la importancia de la conferencia de hoy este la segunda el nuestro segundo invitado que forma parte de una lista de sobrevivientes de accidentes cerebrovascular al principio de la pandemia cuando comenzó este programa tuvimos la oportunidad de tener como invitada a la licenciada amy una afroamericana del área de carolina donde ella encabeza un una una campaña nacional e internacional donde le enseña a los miembros de la comunidad que también los jóvenes pueden sufrir accidentes cerebrovasculares y la historia fue bien simple ya lo dijo lo mencionó a los cuarenta y tres años de edad tuvo un desayuno con su mamá y la mamá le notó que no que le repetía mucho las cosas y olvidaba las cosas recientemente cuando fue al hospital pues se descubrió que estaba desarrollando un accidente cerebrovascular los jóvenes también pueden sufrir esto entonces una conferencia que se dio ya se ha tratado en otras ocasiones quiere decir que le agradecemos hoy a a feliz vinicio lora que aceptaba esta invitación y brevemente quiero introducirlo formalmente al doctor al licenciado feliz vinicio lora que es un escritor es un periodista es un locutor y también abogado nativo de santo domingo república dominicana él tiene la historia de que a los siete meses de la producción de un famoso de un reconocido premio casandra desarrolló un accidente cerebrovascular luego de ahí con su experiencia como paciente estableció esta fundación de prevención de los acb de la cual le va a compartir sus experiencias el licenciado feliz vinicio lora tiene más de treinta y cinco años de experiencia en los medios de comunicación estudió periodismo estudió también teatro en la casa de teatro ha escrito libros sobre teatro sobre historia del teatro en la república dominicana ha disertado ha expuesto en diferentes países entre ellos martinica guadalupe ha sido relacionado al público del ballet nacional clásico y también de la y también del coro nacional de la república dominicana ha escrito para varios medios de comunicación listín diario última hora y tan última y y además ha producido diferentes programas de televisión a lo largo de su larga historia como comunicador y más recientemente ya tiene su periódico digital de la cual también sigue colaborando y aportando para nuestra comunidad él estableció la fundación dominicana de accidentes cerebrales que en el día fundase que en el día de hoy de ese tema es que vamos a hablar en el día de hoy bienvenido félix vinicio lora nuestro programa la hora del neurólogo muchas gracias por por aceptar nuestra invitación bueno parte de pantalla me oye muy bien ok bueno es un privilegio estar aquí compartiendo en esta comunidad de científico compartiendo con esta playa de profesionales de la salud a nivel global y local quiero agradecer a dios sobre todas las cosas y también al doctor restituyo por invitarme para abrirnos las puertas de esa 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 comunidad y también al doctor william al doctor william que me contactó a través de el sa el sa delgado y entonces establecimos una comunicación fluida una comunicación fluida vamos a compartir adelante vinicio se escucha si se oye muy bien se oye muy bien él va a compartir pantalla william el estado buscando era para decirle que además de la conversación que hemos tenido las cosas que hemos discutido antes de esta presentación vamos al final de la conversación a a conversar públicamente sobre alguna de las interacciones que vamos a crear entre su organización y la nuestra ok vamos a ver si se ahí se oye no no ha salido todavía no sale la presentación tiene que abrir la bueno a a siete meses de asumir por segunda vez la asociación de cronista de arte la presidencia de la asociación de cronista de arte además de ser periodista abogado y locutor ahora mismo estoy soy estudiante de psicología clínica en una universidad y entonces a siete meses de asumir por segunda vez la presidencia de la asociación de cronista de arte y a pocas horas a pocas horas de concluir exitosamente el premio soberano ante la casanda sufrí un accidente cerebrovascular que que como consecuencia me dejó con la con una parálisis la parálisis en el lado derecho y una afasia una afasia global me envolvió los tres los dos principales centros del lenguaje los dos principales centros del lenguaje que ustedes saben bien perfectamente que es del lado izquierdo del hemisferio izquierdo el 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 área de broca y el área de 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 que me que me dejó completamente sin poder hablar imagínate de ustedes como el shock de un una persona que se ganaba la vida hablando leyendo escribiendo porque yo estaba escribiendo en un periódico en un periódico tenía mi programa ha llegado la hora con Felipe Vinicio Lora todos los días en vivo también de vez en cuando iba al estrado a postular por algún cliente por algún cliente entonces tres los tres los tres factores los tres factores del lenguaje se me comprometió además además de que la parálisis casi completa casi completa del lado del lado derecho ese es el doctor la primera vez me llevaron los vecinos al centro médico dominicano el doctor el neurólogo estaba dando una rueda de prensa sobre mi caso en el centro médico dominicano el neurólogo Matos que luego fue director del Marcelino Belli y ahí también están los dos neurólogos que finalmente me atendieron en Sedimat el doctor Suazo mi neurólogo y el doctor Germen el doctor Germen ese cuadro ese cuadro yo no lo esperaba yo 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 no yo no lo esperaba después de asumir conciencia después de asumir conciencia después que me dieron de alta y la y la terapia se trasladaron a mi casa entonces busqué y busqué una institución que sirviera de apoyo a a mi causa a mi causa y no lo encontré no lo encontré entonces conjuntamente con el doctor Suazo y yo entonces ideamos ideamos la primera organización no gubernamental en apoyo a la a la a los ACV o sea a los en contra del derrame cerebral y en contra de 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 del ACV ahí está la primera vez que en el teatro nacional en el teatro lanzamiento de fundarse el 22 de octubre del 2012 en la sala Aida Bonelli del teatro nacional fundación dominicana del accidente cerebro vacular tiene como objetivo principal educar y prevenir a los a la población dominicana a través de charlas conferencias coloquio como estos también campaña de educación campaña de prevención promoción de la salud y hábitos saludables y ayudar y ayudar fundamentalmente ayudar a las personas sobrevivientes y sus familiares y sus familiares principalmente sus familiares y los sobrevivientes obviamente porque ese es el objetivo uno de los objetivos principales de esa de esta organización ayudar a los sobrevivientes y luego a los familiares luego fundamos el club ACB que el club ACB es un grupo de autoayuda para sobrevivientes y familiares que se reúnen el tercer jueves de cada mes hace siete años hace seis años nos reunimos para compartir para compartir experiencia para vivir experiencia para estar igual 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 y para compartir testimonio testimonio nos ayudamos nos ayudamos mutuamente el organigrama del club y el organigrama de fundarse y el organigrama del club ACB las dos entidades están unidas las dos entidades están unidas una en la sombrilla de la otra entonces fundarse tiene su propia directiva compuesta por por Maribel Contreras que es la vicepresidenta que es la 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 periodista y escritora de Monteplata la tesorera una encargada de relaciones públicas una encargada de salud mental porque ustedes bien saben que los ACB quedan con algunas con mucha discapacidad mental además de la física cognitiva cognitiva y esa esa encargada se llama la licenciada la psicóloga Yesenia del Carmen también tenemos una un departamento de de terapia física que lo dirige el 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 reconocido doctor Marlon González Guzmán encarga encargado de proyectos médicos y de rehabilitación eh también eh Yesenia hace un asesor jurídico un encargado de prensa y abajo 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 está la directiva del club ACB que también eh yo pienso yo pienso que la que el club ACB es el brazo armado de fundase el brazo armado de fundase y tiene su propia directiva como Yolanda Pantaleón encargada de la parte de la de los sobrevivientes en eh Angelita Ramírez encargada de los familiares eh también encargada de salud mental Yesenia Castillo encargada de relaciones públicas Ramonita Luciana Ramonita Luciano y también encargada de prensa eh encargada de prensa Belkis Genao casi todos casi todos somos sobrevivientes de accidentes cerebro vacular eh brindamos apoyo colaboramos eh nosotros nos reunimos el tercer jueves de cada mes como me dije como así eh eh apoyamos en en terapia física eh dispositivos médicos asistencia psicológica orientación al sobreviviente y sus familiares educación y prevención para que no se repita para que no vuelva a repetir el al sobreviviente un un ACV un ACV hay hay personas que le ha repetido que le ha repetido y le ha repetido tan mal que tan cuadrapléjico cuadra cuadrapléjico eh la cuadriplegio cuadriplegio o sea perdóname la 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 el poder el la pronunciación tú sabes que ustedes saben que le dije ahora que yo no podía hablar ahora que yo estoy comenzando a hablar comenzando a recordar eh la importancia de estar agrupado la importancia de estar agrupado con los iguales y asumir un compromiso ahí están la la ahí está Angelita Ramírez orientando a los sobrevivientes eh la encargada de relaciones públicas ahí está el en la primera foto en la primera foto ahí estaba ahí está Cheche Abreu que es un sobreviviente que era un sobreviviente lamentablemente se fue se nos fue se nos fue este año se nos fue este año Cheche Abreu es un cantante sonero muy famoso eh miembro del club miembro del club hace mucho tiempo eh la ubicación del club la ubicación de los clubes la ubicación de los clubes la principal está en Santo Domingo en el Distrito Nacional pero tenemos el club de ACV en San en San Pedro de Macorís en Moca que hay como cien sobrevivientes de ACV en Santiago en Higüey en en Baní y en Azua pretendemos hacer abrir unos en cada eh provincia en cada provincia ahí están los 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 sobrevivientes de cada provincia el programa de ayuda a sobrevivientes de ACV pro pro terapia que es pro terapia es un programa de acción social y de rehabilitación que busca llevar terapia y terapeuta a la propia casa del sobreviviente que no pueden salir porque están casi cuadrapléjico y sin poder y sin poder hablar y además no tienen recursos no tienen recursos para ni siquiera para comer entonces ahí están ahí se siente se siente la el el brazo solidario de 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 el brazo solidario de fundarse y del club ACV ese es el doctor Manlo González evaluando una señora por ejemplo un asilo de ansiado un asilo un asilo damos silla de rueda proporcionamos silla de rueda y lo principalmente lo principal cada 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 persona cada cada sobreviviente puede asegurar que tiene su medicamento así seguro principalmente lo que usa lo que más usan y entonces le mandamos le mandamos como un mensajero los kits de los kits de medicamento los kits de medicamento a su propia a su propia casa a su propia casa por otra parte y los objetivos de fundarse están orientar a lo en educación y prevención de accidentes cerebro vacular nosotros nos reunimos o sea nosotros celebramos el día mundial del ataque cerebral el día mundial del cerebro el día mundial de la salud el día mundial o sea el día mundial de la fisioterapia el día mundial entonces todas casi todos los bueno la gran mayoría de los neurólogos han dado han participado en la actividad de fundarse como son el doctor Amaury García doctor Germeno Pedro Pablo Díaz el neurólogo Pedro Pablo Díaz el Luis Eduardo Suárez el doctor Luis Iliés perdón el doctor Luis Iliés el doctor Luis Iliés ahí están en el teatro nacional en el teatro nacional déjame ayudarte coge tu tiempo ahí finicio está bien lo que tú estás haciendo ya está está bien ya están oyendo no se oye restituyo sí él no ha entrado no ha regresado estaba tratando de hablar que lo que él está haciendo lo que la organización está haciendo es exactamente lo que estábamos ok a ver si yo me coge tu tiempo coge tu tiempo no te preocupes nosotros trabajamos fundamentalmente la prevención primaria del accidente cerebrovascular y tenemos los mismos objetivos que ellos están evocando con relación a la prevención secundaria lamentablemente nosotros lo hacemos desde aquí en una plataforma que dirigimos hacia los países latinoamericanos y en particular a la república americana pero la misión es la misma y como se ven y como pueden ver ustedes desde allá y desde aquí el gran impacto ahora sí otras actividades principalmente yo otra actividad es la caminata una caminata que hacíamos nosotros hacíamos nosotros en la plaza en la plaza de la salud y también en el parque en el parque de la salud en el parque de la salud también yo particularmente participo dando conferencias y charlas en diferentes pueblos y en diferentes escuelas el doctor cuando habló de la joven sobreviviente de ACV la primera que participó aquí en la hora del neurólogo estaba hablando de que a los jóvenes también le dan a los jóvenes también le dan y entonces hace cuatro cinco años venimos con una campaña de prevención para los jóvenes para los jóvenes a los jóvenes también le dan a los jóvenes también le dan y hemos hemos concientizado concientizado más de cuatro mil seis más de tres mil jóvenes más de tres mil jóvenes este joven este joven es un sobreviviente todo casi todo todo son sobrevivientes de ACV un sobreviviente casi todo todo son sobrevivientes de ACV todos los que están en la foto son sobrevivientes de ACV menos la encargada la encargada de salud la encargada en la red de jóvenes de ACV la red de jóvenes de voluntarios de ACV que es una es una organización que nosotros creamos que nosotros creamos para asistir a los sobrevivientes cuando están cuando vamos a la reunión y hacer campaña de prevención se llama Denil Rivera se llama Denil Rivera acompañado con otros jóvenes que también son multiplicadores de ACV porque dan charlas en las escuelas y en las universidades en las escuelas y en las universidades a los jóvenes también le dan este programa que me encanta ese programa se llama SOS ACV que busca que busca este programa rescatar sobrevivientes que andan en las calles de Santo Domingo la República Dominicana pidiendo limosna pidiendo y muchas veces no tiene ni siquiera donde donde pernotar donde donde pernotar la noche entonces este es un joven este es un joven que bueno este es un joven se llama Jimmy por ejemplo la camisa azul se llama Jimmy este es un joven que además de la reinserción social y de salud que busca recoger a las personas sobrevivientes que deambulan en la calle ya tiene un trabajo o sea que ya tiene un trabajo además además que le pagamos o le pagábamos le pagábamos la terapia en rehabilitación ha avanzado mucho pero la abandonó la abandonó este este joven también este joven también o sea me encanta ese 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 programa porque llega llega al fondo de los más necesitados de los más necesitados que es la la persona que están pidiendo sobreviviente además sobreviviente que están pidiendo en la calle de santo domingo el programa de formación de facilitadores en educación y prevención formamos más de dos mil personas capacitadas en facilitadores y multiplicadores de multiplicadores en educación y prevención de hacer o sea que cada que cada persona que participe en un taller en un taller está capacitada para dar a su vez char a su vez ¿cuántos días dura el taller? hábito promoción de hábitos saludables y de vida como ya les compartí el hicimos una caminata en el Parque Mirador Sur ahí está la también damos charlas de 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 alimento saludable alimento saludable la última charla la dio el doctor Jimmy Barrón Jimmy Barranco Jimmy Barranco famoso famoso Jimmy Barranco estas campañas me gustan también porque nos manda directamente a la calle Semana Santa sin accidentes una nueva una novedosa campaña y creativa campaña un accidente un ACV es un aparatoso choque de salud en el que puede morir o quedar con discapacidad discapacidad no te pases en rojo no te pases en rojo reduce la campaña la azúcar la grasa y la sal controla la presión arterial según la organización mundial de la salud según la organización del ataque cerebral más del 80% de los ACV se pueden prevenir esta es la campaña damos ahora damos kits de prevención de COVID y de campaña de prevención de ACV en los barrios en los barrios como lo indica esta otra campaña que en cinco jornadas en cinco jornadas realizadas el año pasado y este año damos damos más de 20 mil kits de prevención más de 20 mil kits de prevención que busca o sea a todos los a todos los moradores y recogimos más de 200 barrios de Santo Domingo y el gran Santo Domingo del Distrito Nacional y el gran Santo Domingo el gran Santo Domingo la brigada la brigada ustedes lo ven ustedes en la foto la COVID-19 anunciadora ACV la COVID-19 anunciadora ACV están están estaban distribuyendo distribuyendo kits de prevención de ACV finalmente 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 según la sociedad dominicana según la sociedad de neurología y neurocirugía dice que es la segunda causa de muerte y la segunda y la primera causa de discapacidad por enfermedad no transmisible no transmisible dice la sociedad que cada año resultan impactados más de 20.000 casos al año entre 19.000 18.000 y 20.000 casos al año mal contado mal contado en un informe del Ministerio de Salud sobre la 20 causa primera en el país sitúa al ACV como la como la primera la segunda causa de mortalidad debe de reenfocarse las prioridades sanitarias del país aparte del de la del del problema del COVID pero debe de enfocar de reenfocarse la prioridad sanitaria del país según determinó una encuesta que fundase hizo eh el costo promedio oye oye doctor el costo promedio aquí en la República Dominicana de un ciudadano que sufre un ACV en el primer año es de un millón 300 mil a 2 millones 500 mil eso es es solamente por uno por uno imagínate tú que multiplique por 19 mil por 19 mil otro que reveló el estudio preliminar es que el 80% de los de los sobrevivientes de ACV quedan con discapacidad ya sea motriz del lenguaje o problema cognitivo otra situación es que no hay un centro de terapia eh especialista en problema de neurología o sea cognitivo los discapacitados por ACV no cuentan ni en el centro ni en el centro ni en el censo nacional ni en el consejo nacional de discapacidad no cuentan no existe no existe y eso es una una realidad que lo que lo estamos viviendo en carne propia los sobrevivientes de ACV el sistema de salud el sistema nacional de la seguridad social aprobó que las ARS incluyeran 36 nuevos procedimientos médicos y medicamentos para pacientes con enfermedad catastrófica y no incluyeron y no incluyeron el ACV no incluyeron el ACV y eso y eso está o sea y tengo la resolución por último no no cubre el uso de RTPA que en un tratamiento es un tratamiento trombolítico y que también tampoco incluyen la resonancia magnética en pacientes que llegan a la emergencia que llegan a la emergencia no cubren o sea no cubren bueno cubren si es un seguro full un seguro platino pero para el paciente común para el paciente común no lo cubren otro problema es que el sistema tiene un límite de terapia al año o sea casi todas las ARS tienen un límite de terapia al año y ustedes saben bien que el ACV termina o sea no saben cuándo termina la terapia no saben cuándo termina si son dos años o cuatro años o seis años otro que otra es que algunos agentes del sistema no autorizan más de tres sesiones de terapia haciendo más el paciente que el paciente que tiene que volver otra vez cada cada tres sesiones de terapia tiene que volver otra vez por ejemplo al fisioterapeuta al fisioterapeuta o sea o al doctor que le indica la terapia no existe en ningún centro médico un protocolo en las emergencias para tratar un cuadro de ACV o sea un carter donde expresa el protocolo a seguir o sea en todas las en todas las clínicas en todas las casi en todas las clínicas hay un protocolo pegado a la pared que dice en dado caso de que llega un paciente con problema pulmonar este protocolo un dado caso de que llega un paciente con problema cardíaco este pero no hay un protocolo por ejemplo recientemente yo estaba en la emergencia de un centro médico bueno lo voy a decir el centro médico real y yo le y yo le pregunté pero al doctor pero no hay un no hay un están todos los protocolos pegados pero no hay el protocolo ACV además no cubre mucho dispositivo es otra cosa además las ARS no cubre mucho dispositivo de apoyo a la discapacidad por ACV gracias muchas gracias Vinicio me puedes oír por soportarme si se oye bien doctor él no está él no está oyendo no sé si es que no tiene si él tiene nos oye Vinicio Félix ajá sí sí muchas gracias por su presentación si él te oye William adelante yo quiero decirte unas cuantas cositas primero con relación a la situación de la cantidad de terapia por año lamentablemente la situación de las limitaciones y el número predeterminado de las víctimas de ACV del número de terapia por año existe en muchos lugares incluyendo aquí el problema es que los médicos tienen que luchar por esos pacientes para poderle extender el tratamiento pero que cada año va a haber un número determinado lo que pasa es que cada año se le repite o se le puede repetir la terapia por ese número de sesiones que le aprueban con relación a lo que tú dijiste de la medicina del TPA que no está aprobado en Santo Domingo esa es una de las cosas que nosotros hemos estado luchando y hemos mencionado por ejemplo en el último programa que tuvimos sobre el primer entrenamiento de ACV estaba mencionando eso porque el gobierno no está cubriendo el tratamiento para los pacientes y eso es lamentable porque como tú dices no hay protocolo oficial ni para los hospitales de salud pública ni para los privados y tampoco hay manera de que se pueda coordinar el tratamiento porque no hay un sistema de emergencia médica coordinada que maneje esa situación esas son las cosas que estamos luchando o sea coincidimos en muchos factores y yo creo que el próximo paso a dar sería que creemos una alianza oficial entre tu organización y la nuestra con el plan de que podamos ir y escribir con tu ayuda y con la nuestra un documento que se lo que lo llevemos personalmente al Congreso Dominicano y al Gobierno Dominicano y al Sistema de Salud Pública Dominicano para que reconozcan el impacto de la enfermedad cerebrovascular y cardíaca para que pueda avanzarse la causa de estos pacientes como tú bien dijiste los jóvenes son las víctimas mayores y lamentablemente el mejor tratamiento para el ACV es la prevención la mejor prevención comienza más temprano en la edad mientras más rápido comenzamos a prevenir mejor mejor salimos cuando sufrimos el ACV entonces hay que tratarlo de manera agresiva y apropiada para evitar que el 80% de los que sobreviven los que sobreviven sin tener en cuenta que se mueren de 30 a 50% de esas víctimas en las primeras dos semanas del ACV particularmente en situaciones donde no están bien tratados no tienen necesariamente que morirse pero las complicaciones y la poca capacidad para manejar los casos hace que la mortalidad sea aún mayor o sea que todo eso crea una situación desastrosa que quizás solamente uniendo fuerzas se pueda mejorar por esa razón es que yo estoy abocando de que podamos hacer un acuerdo de colaboración de trabajo para que podamos unir fuerzas y que tratemos de mejorar la situación que beneficia a todo el mundo y ese mismo plan con relación a las caminatas y con relación a los entrenamientos que tú hiciste es el mismo plan que nosotros estamos proponiendo por eso te pregunté ¿cuántos días tienen de entrenamiento esas personas que están capacitadas para ayudar a las comunidades a prevenir y a educar con relación al ACV? ¿cuántos días es el entrenamiento que ustedes hacen? Bueno durante un día durante un día durante un día en un fin de semana o en un día de semana en un fin de semana un fin de semana Yo no sé porque nosotros podemos designar la clase y la categoría de entrenamiento y las enseñanzas que los requisitos mínimos que esa persona debe tener para que puedan ser facilitadores comunales tanto en la ciudad como en las zonas rurales donde está más aislada la situación porque es peor todavía mientras más te sales de la capital peor es la situación y eso es lo que hay que ayudar a prevenir de que se salga porque la gente cuando le da un ACV en la República Dominicana lo que hacen es que se acuesta para esperar que se mejoren y al día siguiente está peor y no van a recibir tratamiento y cuando llegan como tú dices a recibir tratamiento no hay tratamiento que darle porque no tienen con qué pagarlo Muy bien si alguien tiene algún comentario pregunta Dolly si puede abrir su micrófono licenciada Dolly Lora Arias activar su micrófono para que es una lora si Dolly pregunta que si si son familia porque llevan el mismo apellido de Vinicio no no si es del Cibao somos familia y yo le agrego si son buena gente también ah ok si son buena gente si están en esta reunión también son familia exactamente si ella es terapista del habla ha sido nuestra invitada anteriormente y dijo y dijo que no pudo oír algunas de su presentación pero que vio la foto y las imágenes lo felicita y además habla de la importancia de la terapista del habla para la rehabilitación y ella está a la orden también para ayudar a la fundación cuando necesite una conferencia un entrenamiento o ayudar cuando vaya a crear en la vega o en donado una filia de la fundación suya que ella pueda ser parte también de ese enlace en la terapia del habla si o sea que alguien más quiere un comentario está Pedro Taveras que hace días que no participaba Susana también de New York de Argentina residente de New York hacía mucho tiempo no sabíamos de ella me alegra muchísimo que ella se encuentre por ahí porque estaba preocupado José Pérez tiene una pregunta José puede abrir tu micrófono José y si tú tienes preguntas sí José puede abrirlo buenas noches buenas noches sí muy bien yo quiero felicitar al licenciado Lora por su valiente y encomiable labor y quiero preguntarle dos cosas que si él tenía alguna enfermedad antes de darle el accidente cerebrovascular y si ha recibido terapia psicológica bueno primeramente yo sufría o sufro de hipertensión pero la tenía controlada la tenía controlada o sea me alimentaba prácticamente sano iba todos los días a un restaurante vegetariano o sea hacía ejercicio hacía ejercicio y en cuanto a la terapia sí claro claro múltiples terapias o sea porque abordaron en el CEDIMAT múltiples terapeutas en la casi en la misma UCI en la unidad en la unidad de cuidado intensivo o sea me abordaron me abordaron el doctor Suazo el doctor el doctor Suazo el doctor Buenaventura el doctor mucho inclusive inclusive la una de las una de las terapias neuropsicológicas que no hay mucho aquí que no hay mucho aquí claro sí sí el doctor Ureña sí adelante sí buenas noches buenas noches buena labor está realizando la fundación los felicito y sí nosotros tenemos el doctor Williams sabe que el proyecto que tenemos planeado debe contemplar y ahora que el 911 está funcionando muy bien orientar sobre todo el personal de emergencia y que trabaja con emergencias defensa civil 911 lo mismo la policía militares para que ese proyecto también sea de mucha ayuda para el país o sea una de las observaciones que hago sí porque el 911 aquí está funcionando muy bien yo creo que es lo primero que hay que entrenar para cuando reciben el paciente con ACV claro gracias sexto Karina tiene una pregunta adelante Karina buenas noches a todos buenas noches buenas noches la labor que está haciendo gracias gracias dominicanas se necesitan muchas identidades que ayuden porque realmente como un país necesita mucho de la medicina todavía les falta mucho para evolucionar y que los seguros medios o sea la medicina sea para todos que tengamos acceso todos los dominicanos a una medicina de calidad por mi parte he sido voluntaria en muchas fundaciones y he visto que realmente fuera de Santo Domingo la situación es caótica porque aunque hay católogos y las personas van a visitas y se toman su medicamento aún así las personas siguen teniendo su presión muy alta y en esas jornadas he podido ver que aunque están medicándose supuestamente las personas siguen teniendo el problema con la hipertensión o sea que es algo que es muy bueno que se estén haciendo jornadas y esos chequeos para poder ayudar al pueblo dominicano porque realmente afuera hay bastantes problemas bueno hizo el Cisarril aquí hizo un estudio que uno de los factores principales uno de los factores principales del ACV además de los problemas cardíacos la hipertensión y la diabetes la hipertensión y la diabetes el 35% sufre y la gran mayoría no lo sabe así es doctor alguien más alguna otra pregunta doctora que está en la línea gracias doctora bueno muy buenas noches estuve escuchando la conferencia muy bien y principalmente pero entraste un poco tarde a los jóvenes que también hay una edad yo estoy a tus órdenes yo estoy aquí en Santo Domingo ahora en el ministerio no pude participar en el congreso porque tuve para el interior y se me fue difícil entré un instante pero después tuve que salir porque estábamos muy ocupados con el interior pero estoy a las órdenes de Félix Vinicio así que podemos contactarnos después para ponernos a través del ministerio a tus órdenes en algunas cosas que podamos ayudarte yo estoy en la parte precisamente esa es mi función la educación en el ministerio o sea educación en salud o sea que podemos trabajar algunas cosas al igual que otras instituciones en el día de hoy me junté con con algunos médicos que estuvimos conversando muy detalladamente de algunas tópicas y precisamente tratamos el problema de la hipertensión arterial y sus consecuencias y en el caso del accidente cerebro vascular que es la causa principal de nuevo o sea me excusa mis compañeros que no pude participar en el fin de semana activamente en el concurso gracias pedro pero te voy a decir un secreto te va te está comprometiendo públicamente porque tenemos que si mejoramos si disminuimos la presión arterial la azúcar y el colesterol con esos tres factores solamente podemos disminuir la incidencia de accidentes vasculares casi en un 50% si hacemos los siete factores la disminuimos en 80% y es más barato como mencionó Vinicio de dos millones de un millón y medio a dos millones y medio de pesos por persona por accidente con esa cantidad de dinero se pueden prevenir 50 mil accidentes evasculares si se le da información muchísimos hospitales y hacer muchísimos hospitales Vinicio quiero aprovechar para hacerle una pregunta a ustedes que habló muy bien de diferentes programas que tienen no vi que la fundación tiene acuerdos con instituciones en el extranjero sobre todo dominicana el doctor Williams colabora ya hay varios miembros de esa institución aquí hoy participando con instituciones que ayudan a proyectos para Sabana Grande de Boyá ha firmado algún acuerdo con instituciones de Nueva York que usted conozca de Monteplata que usted tenga relaciones con conocidos no no ninguno ninguna somos miembros somos miembros de la Organización Mundial del Ataque Cerebral somos miembros de la Organización Mundial del Ataque Cerebral la única diferencia es que es la Organización Mundial de la Salud exactamente mi sugerencia al doctor William y a usted a Elsa y los demás que están en la línea el mismo doctor José Pérez Ángela creo que entró pertenece a esa institución que trabaja con el apoyo a Sabana Grande de Boyá esto se podría hacer parte de un de un acercamiento para una alianza estratégica de compartir misiones en común y necesidades generales hasta para amuletos y sillas de ruedas o conferencias o cursos que puede ser y hasta dinero también o sea que esa es la sugerencia Vinicio no yo al principio que yo dije que antes de terminar esta conferencia tenemos y nos vamos a poner de acuerdo porque yo lo habíamos discutido anteriormente de que el APSI y su fundación iban a formar alianza para trabajar en conduir con relación a la prevención de la ACD primero por eso te dije que teníamos que hablar después de esto para que presentemos de manera oficial a través de Pedro al Ministerio de Salud y a las instituciones oficiales dominicanas el proyecto de protocolización del manejo del ACD y de la cobertura de las medicinas para tratar el ACD el paciente víctima de ACD y entonces comenzar la campaña Doctor Williams Doctor Williams ese ejemplo de ese programa que mencionó Félix Vinicio de recoger a los afectados de ACD en la calle los hombres los desamparados ¿Usted conocía de ese programa? No, esa parte no la conocía la que conocía era la parte del entrenamiento de los facilitadores que eso debe expandirse y es parte de lo que ellos están haciendo como nosotros hicimos las caminatas seguir con la expansión de los facilitadores seguir con las caminatas y extender el programa que él tiene con relación a la gente que está en la calle de qué manera eso debe Félix eso en cada pueblo en la mayoría de los pueblos existe eso desamparados que son afectados de ACB nosotros iniciamos aquí en el Distrito Nacional y luego vamos por región o sea porque no tenemos capacidad no tenemos capacidad ni tampoco o sea no tenemos capacidad los recursos para llegar a los recursos los recursos económicos y entonces ni tampoco tienen el manpago no tienen el personal por eso es que tenemos que aplicar para obtener recursos financieros como fundaciones como organizaciones de no for profit de no sin fin de lucro para que nos den soporte económico para que podamos hacer el trabajo y ser agentes de facilitación del proceso excelente exactamente cómo no pues y expandir el estudio recuérdate que a mí hemos hablado de hacer el estudio de levantar el estudio para saber la incidencia de la hipertensión y el estudio epidemiológico del ACB que todo eso se puede canalizar en el mismo proceso claro se puede incluir en el acuerdo en el acuerdo exactamente Félix lo que habla el doctor Williams es que con un grupo de asesores y que hayan participado en esta plataforma un equipo científico un equipo científico vamos a lanzar un proyecto de investigación que incluye gran parte de todo lo que tú has mencionado para factores de riesgo incidencia mortalidad y todo eso porque lo que tú presentaste al final son noticias trágicas para nosotros y para el país para el mundo entero es trágico la segunda causa de muerte en el país que no se ha tomado en cuenta los protocolos lo ha dicho mejor que cualquier especialista que han estado aquí que no han hecho esa crítica así no tener protocolo para manejar una serie de los hospitales es una denuncia muy seria que no debe de ocurrir en ningún hospital de la República Dominicana pienso yo eso digo yo lo digo yo así y está ocurriendo y es cierto y tú lo estás diciendo más públicamente que los médicos y tú tienes el conocimiento que tú has adquirido como resultado de esta experiencia de tu vida es impresionante porque la mayor parte de la gente que se hacen víctima no se dedican a estudiar el problema que lo afectó sino que le huyen pero tú lo estás confrontando directamente lo cual así es lamentablemente murió nuestro profesor doctor Guarocu ya bastita de brillar que escribió el libro fue el único que escribió el libro sobre protocolos en el manejo de las principales emergencias para la República Dominicana pero que yo recuerde dentro de ese libro el ACV no estaba incluido solamente era cardíaco era cardíaco pulmón sí asma y ginecología y todo eso y pediatría bueno Vinicio no sé si quiere agregarle algo más nosotros nos sentimos muy contentos y emocionados e inspirados con lo que tú has hecho y realmente lo que han lo que han participado han escrito también muy bien de la labor que tú haces y realmente inspiradoras Vinicio tenemos que poner una fecha para hacer una reunión de coordinación entre tú y yo cuando tú estés disponible para que hagan una reunión privada para formalizar el proyecto de colaboración sí yo me siento privilegiado y es un honor compartir el compartir con ustedes médicos científico la experiencia de un humilde servidor un humilde facilitador de proceso de ACV y también quiero decir que aquí hay varios sobrevivientes por ejemplo la encargada del sobreviviente del club ACV en mosca está en la plataforma hoy aquí está aquí en la plataforma o sea la encargada del club ACV en San Pedro de Macorí Rosa Paulino en un campo de mosca los paulinos de mosca entonces yo me siento bien bien privilegiado estar con ustedes que esto silba de catapulta a que sigamos haciendo cosas sí claro cuando nos reunimos ¿qué día o qué fecha te conviene para que hagamos una reunión? lo coordinamos con el va con nuestra secretaria Williams no hay problema Félix gracias por tu participación gracias por invitar a gran parte de tu fundación y el compromiso es para seguir creciendo y nosotros vamos a estar en esa en esa ruta para avanzar muchas gracias gracias a todos los participantes buenas noches buenas noches